¿Qué es la relación de gobierno a gobierno? En cuanto al agua que requieren, entonces ya hablé con el ingeniero Luege esta mañana, ya tuvimos contacto, vamos a tener una reunión la semana que entra, que es cuando nuestras agendas nos los permiten, pero hemos cumplido cabalmente el compromiso que hicimos con nuestros amigos los yaquis para solicitar esa reunión con el ingeniero Luege. De modo que va caminando bien, hay un acuerdo, no hay ninguna diferencia entre nosotros y vamos a seguir trabajando de la mano, nos hemos solicitado respeto mutuamente y así va a ser, siempre trabajando en el beneficio de las mayorías y en lo que más convenga al Estado de Sonora.